¡Yep! Domingo por la noche y a punto de irse a dormir, pero no antes, sin haber preparado a ver. Me junge por la mañana que me... Aquí lo tenéis. Esto es yogur, leche de almendras, chía y luego salvado de avena. Estos días me he propuesto comer bien otra vez de nuevo, porque entre la Navidad y la gira esta que hicimos con Valentí, me he engordado unos 5 kilos. Como estoy con los 21 días para, aquí ya le he puesto un pack para volver a entrenar, para coger el hábito de comer bien, para otra vez coger la normalidad, que a veces, ostras, te pasas de la normalidad 10 días, te empiezas a pasar 20 y a la que llevas más de 21 días, lo que os decía, coges el mal hábito y es más fácil seguir con el mal hábito que volver al buen hábito. Como a las 6 de la mañana da mucha pereza levantarse y empiezas a pensar, uy, que tengo que ponerme, que me voy a... No, es mejor dejarlo preparado por la noche. Aquí tenemos la ropa preparadita, los guantes porque va a hacer frío, la banda del polar, aquí el polar cargando y ya la bolsa con todo también lo del trabajo y todo listo y preparado para que así a primera hora no hayan excusas, uno se levante, se vista y ya se vaya despertando por el camino y cuando llegue al gimnasio diga, ostras, qué puta madre, qué guay, que me lo estoy pasando, qué bien que estoy haciendo esto. Hoy son las 6 y 4 de la mañana y la verdad es que he dormido fatal. No he dormido casi nada, toda la noche dando vueltas a la cabeza y cuando me dormía, nada, media hora, soñaba. Lo más fácil hubiera sido quedarse a dormir porque la excusa era perfecta de, boah, me espera un día de mucho trabajo, no he podido dormir, oye, pues ahora aquí este par de horitas más hubieran venido de perlas, pero no. Me levanto, me levanto, me levanto y no pienso, no pienso, no pienso, me he visto y venga, vaya que no. Pues para el gimnasio que me voy, con la bicicleta voy a tener que pasar primero por Gordon para dejarla porque en el gimnasio no la puedo dejar, pero como está cerquita no pasa nada, bien abrigadita con los guantes y con el polar, porque hace mucho frío. Voy a ver si han puesto las calles o las tengo que poner yo. Bien, parece que alguien ha puesto las calles antes que yo, se han levantado y las han puesto tú. Yo que pensaba que era muy madrugadora y no, no, ya están aquí, mira, mira que bien a qué puestas. Y gente circulando, son las 6 y media de la mañana y esto ya está en marcha. Me paro que hay un semáforo a ver si la vamos a liar. Es un gustazo levantarse tan pronto porque todavía te va más la sensación de aprovechar el tiempo. Y dices, mira, la ciudad duerme, pero yo ya estoy aquí activa, me voy al gimnasio y cuando muchos se despuercen yo ya habré entrenado. Así que todo son excusas para motivarse y para decir, venga, va hacia los 21 días, que esto ya es mío, ya lo tengo, ya lo tengo. La verdad es que moverse por Barcelona con tan poco tráfico es una gozada, todavía es de noche, mirad. Pero ya he encontrado gente que sale a correr, es decir, son horas que hay muchísima gente que ya está con la actividad a tope, así que chicos, aníbaros, 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 que me vuelva mucho la sensación de terminar, de decir, me voy a trabajar, es decir, ya tengo el entreno hecho, es una gozada. Pues ya estoy en bordón, a dejar la bici y corriendo, porque creo que ya estoy llegando tarde, sucede que está cerquita esto. Voy súper justa de tiempo, pero creo que sí, que llego. Queda un minuto, creo que sí, pero creo que sí, que... Pues nada, son las 9 de la mañana, y hoy he entrenado, mira, me he levantado a las 6, a las 6 y media he cogido la bicicleta, quiere decir, desde las 6 y media hasta las 8 y media aproximadamente, he estado haciendo ejercicio, he hecho spinning, he hecho fuerza, que es lo que me tocaba, una duchita y a las 9 en punto a currar. Pues ya aquí en Gorton Sim, se ve que he llegado la primera, mira, y como siempre, pues a dos pantallas, una por aquí, otra por allí. Mirad la agenda, que no me termino todo lo que tengo que hacer hoy, que he tenido que coger la página de mañana, mirad. ¡Wow! Curro, curro, curro al máximo, pero como he ido a primera hora al gimnasio, ahora ya no me tengo que preocupar, porque hoy ya tengo el entreno hecho. Lo que os decía, he aquí el mejunje que me voy a tomar por las mañanas, porque como os he dicho, tengo que cuidar un poco la dieta, porque, jodín, 4 o 5 kilos de más, se notan muchísimo. También tengo aquí, para ir bebiendo agua, porque es muy importante beber mucha agua, para la irritación muscular y también para lo que es eliminación de líquidos. Así que estoy haciendo una purificación a tope. Pues ha sido una mañana de curro en Gorton Sim, pero muy, creo que muy fructífero. No he parado, pero ya me he pulido la mitad de la agenda que habéis visto que tenía ya apuntado. Ya me voy a Willis de Límite, a ver a Borjitas, oye que ya lo he hecho de menos, y a Miriam Alguero, que tenemos entre manos un proyecto muy, muy chulo, de un reto que pronto os vamos a contar. Ya estoy aquí en Willis de Límite. A ver quién me abre, a ver quién me abre, a ver quién me abre. Sorpresa, sorpresa, sorpresa. ¡Hombre, quién me abre! Digo, a ver quién me abre. Hola. Cuidado. Dame un besico. Ay, cuánto tiempo. Mira lo que pasa por aquí. ¡Larguita! ¿Cuánto tiempo? Hacía tiempo que no venía Willis de Límite. Ah, va a pasar frío. Ah, va a pasar frío. Eh, pero mira qué chulo que les ha quedado. Eh, y mirad, está aquí gigante, que es más grande que yo. Soy yo, Víctor Tassende, Toni, Miriam. Buah, están todos, eh. Madre mía, qué lona más chula. Y qué sé de más guapa que les está quedando aquí en Mueres de Límite. ¡Yé, tardona! La llevo esperando hace 20 minutos, digo. Yo me disculpaba, me disculpaba y decía, perdona que voy a llegar a las 5 y 10. Y ella no ha dicho nada. Y mírala ahora. Está igual, me hacía tanta ilusión verte que te la perdonan a todo. Tonta. Pasa para adentro. Y ya en casita. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? A preparar una cenita sana. Que yo creo que voy a hacer este osobuco de pavo, unas chuletillas. Con un poquito de tomate en ensalada. Un yogur. Y un poquito de cebolla. Poquita cosa más voy a hacer hoy. Algo sano, ligerito. Ah, y un poquito de caldo. También voy a tomar porque con el frío que he pillado también va a ir bien. Y a tope con el hashtag 21 día para que lo estamos consiguiendo entre todos. Un beso. Seguid así de fuertes. Y a tope. Nos vemos en el próximo vídeo.